En la gestión del COVID-19 es vital comprender el efecto socioeconómico de las políticas utilizadas para gestionar la pandemia, que inevitablemente tendrá graves efectos sobre la salud mental, al aumentar el desempleo, la inseguridad económica y la pobreza. Y otro elemento a tener en cuenta, las cuarentenas, el confinamiento y sus efectos. Muchas de las consecuencias de la cuarentena y de las medidas de distanciamiento social y físico asociadas a los mismos constituyen ya en sí mismas problemas de salud mental. Necesitamos evaluar las necesidades y comprender cómo se puede apoyar a profesionales sanitarios, a los servicios sociales y también a personas y a familias para optimizar estrategias para hacer frente a los síntomas de estrés y facilitar la implementación de intervenciones preventivas en el futuro. ¿Qué pedimos en esta implementación? Pues que se vayan desarrollando programas de prevención y promoción de salud dirigidos a toda la población, no solamente a la población vulnerable, a toda la población, incluyendo programas específicos de acompañamiento y refuerzo a población vulnerable, reforzando los instrumentos que ya tenemos, como son las escuelas de pacientes, coordinando con todos los servicios sanitarios y sociales y sociosanitarios, reforzando los programas escolares y académicos en los que se hace hincapié especial en educación emocional, desarrollo de habilidades sociales y relacionales, desarrollar promoción y salud, los programas de promoción de salud y comunitaria que ya están en los centros de salud, implicar a las administraciones locales en programas comunitarios. Es decir, y por último, algo que me parece también sumamente importante, buenas prácticas en la comunicación. Así como hay que cuidar la comunicación en temas como el suicidio, también hay que hacerlo en temas como la pandemia. Hemos escuchado a muchas personas, fundamentalmente mayores, que se asustan ante la amenaza de lo que parece ser el único tema que hay en las televisiones permanentemente. Si afirmamos que los determinantes sociales de la salud son los más determinantes, los más importantes, indudablemente salud en todas las políticas. Y ahí realmente todavía tenemos mucho que avanzar.